Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a tu canal Banca KM. En este video vamos a tratar sobre ecuaciones lineales, ecuaciones de primer orden. Este tipo de ecuaciones son ecuaciones algebraicas que involucran dos a más variables. Podríamos tener x más y más z igual a 15, es una ecuación lineal, pero lo que no permite este tipo de ecuaciones es el producto de variables. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo producto de variables? Podríamos tener, por ejemplo, 3x multiplicado por x. Esto, como es un producto de variables, automáticamente pasaría a ser una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. x por x, por propiedad de producto de bases iguales, sus exponentes se van a sumar. Este x tiene un exponente 1, ¿cierto? Lo mismo, este x tiene exponente 1. Por la propiedad podemos decir que es 3 por x a la 1 más 1. ¿Y cuánto es 3x a la 1 más 1? Sería 3x al cuadrado. x al cuadrado es una ecuación cuadrática. Por este motivo no se permite el producto de variables en una ecuación lineal. Prácticamente, el producto de variables sería algo ilógico, ¿cierto? Pero, lo más importante en este tema de ecuaciones lineales es saber trabajar con los signos. ¿Qué pasa en este caso si está sumando en el primer miembro? ¿Cómo pasa al segundo miembro? Como en este caso, a ver... Como en este caso, está sumando en el primer miembro. ¿Cómo pasaría al segundo miembro este más 5? Entonces, para eso, tenemos 4 propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Si está sumando, va a pasar a restar. Entonces, aquí tenemos x más 5 igual a menos 12. Está sumando en el primer miembro. Al segundo miembro tiene que pasar a restar. Entonces, x sería igual a qué? Igual a menos 12 menos 5. Como ambos tienen el mismo signo, menos menos, entonces vamos a sumar. x sería igual a menos 17. De esa manera, nosotros podemos resolver este tipo de ejercicios tan sencillos. Ahora, ¿qué pasa en este caso si está restando? En el primer miembro, tenemos x menos 7 igual a menos 9. O sea, en el primer miembro, está restando. Este menos 7 pasa al otro lado a sumar. Entonces, si está restando, pasará a sumar. x sería igual a menos 9 más 7. Menos 9 más 7 es igual a menos 2. Siempre el signo del mayor. Ya saben ustedes eso. Ahora, ¿qué pasa si está multiplicando? En este caso, en el primer miembro, tenemos menos 3 por la variable igual a 18. Este menos 3 está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado de la expresión o al segundo miembro? Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, este menos 3 pasaría a dividir. Tendríamos x igual a 18 sobre menos 3. 18 sobre 3 es 6. ¿Cierto? Ustedes saben que más sobre menos, esto vendría a ser menos. Entonces, el valor de x sería igual a menos 6. Ahora bien, ¿qué pasaría si está dividiendo en el primer miembro? Como en este caso, tenemos x sobre 6 igual a 5. El 6 está dividiendo a la incógnita, a la variable. ¿Cierto? Entonces, como está dividiendo, al segundo miembro va a pasar a multiplicar. Tendríamos 5 por 6 y eso sería igual a 30. Vayamos con este ejercicio número 2. En este caso, nos están dando una ecuación lineal con fracciones. Entonces, nos dan 1 tercio de x menos 3 cuartos igual a 1 medio de x menos 2 tercios. En este tipo de ecuaciones con fracciones, lo más rápido que podemos hacer es sacar su mínimo como múltiplo. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero que hacemos es agarrar todos los números que están en el denominador. ¿Vale? Pero, los números que debemos agarrar o que agarremos no se deben repetir. En este caso, este 3 con este 3 se repiten. Por lo tanto, solamente voy a considerar un 3. Entonces, agarro el 2, agarro el 3 y agarro el 4. Luego de agarrar los 3 números, lo que voy a hacer es multiplicar. 2 por 3, 6. Yo podría decir, ah, el mínimo como un múltiplo es 24. Sí, es válido. Pero, como dice el nombre mínimo, mínimo como un múltiplo. O sea, hay otro número antes del 24 con las cuales se puede dividir el 2 y me da entero. Si divido 12 entre 3 me da entero. Y 12 entre 4 me da también entero. Por lo tanto, yo voy a considerar el número 12 como mínimo como un múltiplo. Considerando el número 12 como mínimo como un múltiplo. Lo siguiente que hago es multiplicar a toda esta expresión con el número 12. 12 por 1 tercio de x menos 12 por 3 cuartos igual a 12 por 1 medio de x menos 12 por 2 tercios. ¿Cuánto es 12 entre 3? 12 entre 3 es 4x, ¿cierto? 12 entre 4 es 3, pero 3 por 3 es 9. Igual, 12 entre 2 es 6. 6 por x sería 6x menos 12 entre 3 es 4 por 2 sería 8. Entonces, esta sería mi nueva ecuación. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es transponer términos. ¿Qué quiere decir? Que todos los términos que tengan variable, o sea, variable x, voy a pasarlo, en este caso, al primer miembro. A este lado. Y todos los términos independientes voy a pasar al segundo miembro. Tendría 4x, este 6x, como está sumando, al otro lado de la expresión pasa a restar. Entonces, tendría 4x menos 6x. Igual, este menos 9, este menos 9, al otro lado de la expresión, o sea, al segundo miembro, va a pasar a sumar. Tendría menos 8 más 9. 4 menos 2x es, en este caso, menos 2x. Siempre el signo del mayor. Igual a menos 8 más 9. Menos 8 más 9 es lo mismo que decir 9 menos 8. ¿Y cuánto es? 1. Por lo tanto, 2x sería igual a menos 1. ¿Por qué, en este caso, este signo negativo, que está en el primer miembro, estoy pasando al segundo miembro? ¿Qué hemos dicho? Cuando está multiplicando, pasamos a dividir. ¿Cierto? Vamos a explicar. Tendríamos 2x sobre, este 1, que está en el segundo miembro, en sí tiene signo positivo. ¿Cierto? Tiene signo positivo. Pero, este signo negativo, estoy pasando al otro lado de la expresión. ¿Cómo? Dividiendo. Entonces, tendría sobre menos 1. Esto de acá, 1. A ver, vamos a borrar esto. Este signo negativo, está pasando a dividir. Muy bien. Tendría más sobre menos. ¿Y qué cosa es más sobre menos? ¿Qué signo me da? Me da el signo negativo. Por eso, se convierte en menos 1. Ahora, ¿qué hemos dicho? Cuando está multiplicando a la variable, pasa a dividir. Muy bien. Entonces, este 2 pasa a dividir y tendríamos x igual a menos 1 medio. Esto sería nuestra respuesta. ¿Fácil? Sí, muy fácil. Ahora, ¿cómo yo puedo verificar si este resultado que acabo de obtener está bien, está correcto? Fácil. Lo que voy a hacer es escribir de nuevo mi ecuación inicial. 1 tercio de x menos 3 cuartos igual a 1 medio de x menos 2 tercios. Ahora, lo siguiente que hago es, en vez de este x, como ya tengo su valor, voy a reemplazar 1 tercio factor de menos 1 medio. Porque x vale menos 1 medio, menos 3 cuartos igual a 1 medio, factor de menos 1 medio, menos 2 tercios. Ahora, si yo desarrollo todo esto, lo que me va a dar es, menos 2 menos 9 igual a menos 3 menos 8. A ver, vamos a ver, ¿cuánto es menos 9 menos 2? Estos signos iguales se van a sumar, ponemos el signo negativo, 2 más 9 sería 11. ¿Esto va a ser igual a qué? Va a ser menos 3 menos 8, signos iguales se suman, menos 3 más 8, 11. ¿Menos 11 es igual a menos 11? Sí, por lo tanto, el ejercicio está bien resuelto. Bueno, entonces, este valor de x es correcto. ¿Pero qué pasa si me sale acá menos 10 y al otro lado de la expresión, o sea, en el segundo miembro, me sale menos 13? Entonces, tú te preguntas, ¿menos 10 es igual a menos 13? No, por lo tanto, este valor de x que obtuve está incorrecto. Nada más. Vale, entonces, espero que les haya sido de útil este video. Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscribanse que es totalmente gratuita. Vale, entonces, nos vemos en un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.